No hay duda de que a Dwayne Johnson trabajo no le falta. El incansable actor regresa a la cartelera con una fórmula que le viene como anillo al dedo. Un thriller de acción lleno de escenas espectaculares que colocan al actor siempre al filo del abismo. Se trata de Rascacielos, Rescate en las Alturas. Una historia en la que Johnson interpreta a un ex integrante del equipo de rescate del FBI y veterano de guerra llamado Will Sawyer, quien ahora, por su nuevo trabajo, se muda junto a su familia al Rascacielos más alto y seguro del mundo, ubicado en China y bautizado con el nombre de La Perla. Sin embargo, sorpresivamente, el edificio comienza a incendiarse y él será el principal sospechoso del hecho. Así, mientras busca la manera de rescatar a su familia que se encuentra atrapada en el edificio, deberá encontrar a los verdaderos responsables, limpiar su nombre y salir con vida. Conseguir el mayor realismo tanto en el trabajo de los actores como en los efectos especiales y secuencias de acción fue la meta de todo el equipo de realización y el elenco. En tal sentido, para que a través de su personaje Johnson pudiera transmitir a la audiencia todo el coraje que llevan dentro de sí las personas que han sufrido la amputación de alguna parte de su cuerpo, el realizador Rosen Marshall Thorberg creyó conveniente que el atleta paraolímpico Jeff Glasbrenner, quien perdió una pierna a los ocho años, visitara el set de filmación y se reuniera con Dwayne, dejándoles a todos una lección de vida, pues este atleta, a pesar de no tener una pierna, ha competido en 45 triatlones Iron Man y es el primer estadounidense amputado en subir a la cumbre del monte Everest. Sin duda, uno de los protagonistas del film es el imponente Edificio La Perla, el cual fue diseñado para la cinta tras una exhaustiva investigación sobre la cultura china. Ese rascacielos tiene una forma muscular sinuosa y representa la fábula del dragón y la perla. Y aunque el diseño completo del edificio fue una creación netamente digital, varios segmentos de este sí fueron construidos físicamente. Uno de ellos fue el Parque Jade, el cual, además de elementos decorativos clásicos de la cultura china, contó con sistemas de gas que sirvieron para recrear el fuego del incendio. Pantallas de croma con elementos físicos también fueron usadas para extender escenarios y crear ambientes de peligro. Mientras que sistemas de cuerdas apoyaron a los actores en la creación de las secuencias de acción. Con un elenco multirracial que tuvo que aprender sobre manejo de armas y peleas coreografiadas, llega esta nueva cinta de acción llena de escenas espectaculares que te mantendrán al filo del asiento. Rascacielos, rescate en las alturas, ya se encuentra en cartelera.